Aquí inicia Todo Deportes. Y grata sorpresa ayer, salió de titular, volvió después de una lesión. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Todo bien. Gracias por estar acá, por llamarme en aquí a este bonito lugar y espero poderles servir en lo que más pueda. ¿Te gusta la prensa libre? ¿Nunca habías tenido la oportunidad de estar aquí? Nunca había tenido la oportunidad de estar acá. ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, pues es tu casa. Bienvenido. Contanos qué buena sorpresa ayer lograste volver antes de lo estipulado, titular, jugaste. ¿Cómo estás? Sí, gracias a Dios todo salió muy bien. Como yo lo esperaba, quería retomar nuevamente a las canchas. Había estado dos partidos fuera, viéndolos desde la tribuna. Es lo más difícil que puede ser para uno como futbolista. Siempre quiere estar uno ahí aportando un granito de arena. Y bueno, ayer ya se me dio la oportunidad de empezar de titular, seguirle aportando al equipo donde me dio la oportunidad de recuperarme. Me dio la confianza de volver a retomar mi fútbol y bueno, lastimosamente no se pudo ganar, pero hay que levantar cabeza y pensar ya en lo que se viene. Y hablabas de que viste dos partidos afuera y dos partidos donde obviamente no pudiste estar y los dos partidos que se pierden. Te toca volver y lamentablemente se pierde. Después de que Antigua venía bien, bien, bien y empieza como un declive. ¿Qué le está pasando a Antigua a tu criterio? No, no sé. Son altibajos que tiene esto. Esto es fútbol. Y en el fútbol uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Los equipos que nos han ido allá no a jugarnos porque nosotros hemos tenido la mayoría de tenencia de balón, pero ellos son... Se encierran y no... Sí, pero las que tienen aparecen su oportunidad. Entonces, es lo que nos falta a nosotros. Estar más concentrados y esperamos ya salir de este bache en el que estamos. ¿Y la rodilla, cómo está esa bendita rodilla izquierda que te ha perseguido tanto? Muy bien. Esa bendita rodilla es la que me dio y me volvió a ser más profesional. ¿Ah, sí? Sí. Tanta lesión que tuve. Dos años afuera de que los médicos no me dan mucha esperanza de volver a jugar. Pero bueno, gracias a Dios se volvió. Se volvió más fuerte todavía. Más consciente de que esto no es fácil. Consciente de que tengo que estar en mis terapias, en mis recuperaciones y bueno, aquí estamos. Aportando y jugando al fútbol que es lo más bonito que hay. ¿Y cómo te quitas ese miedo mental? Porque obviamente te debe tener alguna molestia en determinado momento. Tal vez no física, pero de repente hay un poco de miedo de que te vuelva a suceder algo en esa rodilla. Mira que siempre lo he recalcado. Los doctores me lo han dicho que es lo más difícil que perder el miedo. Pero la verdad yo cuando entro al campo se me olvida todo. ¿Ah, sí? No pienso en mis rodillas, no pienso en las lesiones que tuve. Pienso en hacer las cosas bien y seguir y seguir y nunca dejar de trabajarla porque ya como ya se volvió mi cariñosa ya. Seguro, seguro. ¿Y la trabajas aparte? ¿La fortaleces? Sí, sí. Yo voy cuatro veces a la semana, fortalezco mi rodilla antes de cada entrenamiento y ahí ya me uno al grupo normal. Tranquilo, haces un calentamiento aparte. Y ahora Alejandro, obviamente esto es una pregunta de todo el mundo. O sea, ¿ves de reojo a la selección nacional? Yo si la veo... ¿La ves de reojo siempre? ¿Estás entrenando? Yo sé que sos un jugador porque te hemos seguido la huella que trabaja día a día constantemente para su equipo. Pero obviamente volteas a ver de reojo a la selección nacional siempre pendiente de que te puedan llamar. Sí, yo creo que para eso estamos en ese fútbol, ¿no? Lo más bonito es ser uno llamado a la selección. Y como para ser llamado tiene que esforzarse uno en sus equipos. Para eso se trabaja fuerte. Siempre estoy pendiente de algún llamado. Siempre para aportar en la selección. Gracias a la selección es donde me di a conocer acá en Guatemala. Entonces, cada llamado que yo resuelve a la selección es una alegría más, una motivación. Y bueno, lo llena de orgullo a uno para... Y satisfacción que uno está haciendo las cosas bien. Para ubicar un poco a la gente también que nos observa. Yo recuerdo mucho que de pronto se menciona de un guatemalteco que se fue de cuatro años. Que se fue a Colombia. Que juega fútbol. Que está en Independiente de Santa Fe. Que le va bien. Y Almeida se entera y te llama. ¿Cómo es ese paso? Porque de repente te llamaron. Bueno, fue fácil venir de repente. Pero la constancia y mantenerte. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, sí. Me fui muy joven para Colombia. Pero te llevaron. Bueno, me llevaron. Yo no me fui. Me llevaron. Empecé mis primeros pasos como futbolista ahí en Independiente. Ya jugué un año en la segunda división de Colombia. Subí a la mayor. Quedé campeón. Y al ver que Guatemala había clasificado al mundial... Sub-20. Sub-20 en Colombia. Dije yo, bueno, esta es una linda oportunidad para que me tengan en cuenta. Ya que estaba yo en Colombia y la selección iba para allá. Y lastimosamente no se pudo. No se pudo. Yo mandé videos. ¿Estaba sin edad todavía? Sí, tenía 18 años. Mandé videos, cartas. Me puse en contacto con la federación. Hasta llamaba. ¿Ah, sí? Pero la verdad, al estar allá y llamar acá, son dos acentos muy distintos. No entendía nada. No me entendían a mí tampoco nada. Entonces fue muy difícil esa comunicación. Por medio de unas prensas, me vino a conocer. Almeida me llamó a la mayor, que fue un paso muy importante. Un paso muy importante porque aparte estaba muy joven. Sí, bastante. Estaba muy joven y venir aquí a aportar me fue muy bien, gracias a Dios. Después de ese paso que tuve ahí, tuve un problema con Almeida. Ya no me volvió a llamar. Ya tuve yo mis lesiones de rodillas. Ya, como todos lo saben, duré muchísimo tiempo sin jugar. Después municipal, después de haberme visto jugar en la selección, me llamó. Me abrió las puertas. No me fue muy bien. Fue un paso muy malo que tuve en municipal. Otra vez volví a recaer de la demás rodilla. Y ya, gracias a Dios, de la primera cirugía a la segunda, ya era más fuerte mentalmente. Ya sabía lo que tenía que hacer. Seguir los pasos correspondientes para la mejor recuperación. Y bueno, la antigua me volvió a llamar y ahí estoy. ¿Y estás mostrando el nivel que vos querés? ¿Estás en la cumbre del mejor Alejandro Galindo, la mejor versión que podemos ver en Guatemala de momento? No, yo creo que me falta mucho por mejorar. Siempre quiere llegar uno a un punto donde ya todo sea para la beneficencia de uno. Pero yo creo que ahorita en el fútbol de Guatemala no es fácil. Muchos compañeros saben que uno está tocado ya. Ya tienen a pegarle mucho a uno ahí. Entonces es como difícil. Ya se tiene que cuidar uno más. ¿Hay mala fe, crees? ¿En algunos? Sí, yo sigo pensando que hay mala fe en algunos. Pero bueno, esto es fútbol y hay que trabajar para que no suceda esto. Seguro. Y volviendo al tema de selección nacional. Venir como que sea un total desconocido, que de repente Almeida te pone. Yo recuerdo muy bien un partido contra la selección de Costa Rica que te fue muy bien. Y la gente te aplaudía y la gente te vitoreaba. ¿Cómo tomaste eso? Porque de la noche a la mañana pasaste a ser Alejandro Galindo, seleccionado nacional de Guatemala. Sí, sí. Cuando vine acá era un desconocido más. Ya la gente ni me conocía. Ni el mismo cuerpo técnico sabía quién era yo. Estuve 45 minutos con Paraguay, un amistoso. Después vinieron las eliminatorias. Antes hubieran dos partidos en Costa Rica, uno en Costa Rica, otro acá. Bueno, estuve llamado dos meses acá. Y la gente aún seguía sin conocer el Alejandro Galindo que estaba. Fui a Costa Rica, no me dio la oportunidad de jugar el profe. Aquí en Guate me dio la oportunidad. Estuve casi todo el partido en el terreno de juego. Me fue muy bien, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de ponerle la asistencia al pescado. Sí, sí. Con Keylor Navas, me quiero. Sí, entonces fue muy bonito para mí y para mi carrera. Y ya se venía lo más bonito que eran las eliminatorias. Donde teníamos que ir a Jamaica, que sabemos que es un rival complicado, rápido. No fue como esperábamos, pero tampoco sacamos un mal resultado. Y aquí contra Estados Unidos sacamos un empate que fue muy importante para nosotros. Sí, ese gol de papá de último toque, uno no lo va a olvidar. Y ahora, pues Antigua, Guatemala, sos un hombre que vino joven, seguís siendo joven, pero ahora sos un hombre titular, conocido, diferente a lo que hablábamos, y casado. Es más, ¿cómo estás viviendo este momento? Bueno, bien. Yo creo que desde que me dijeron que podía venir a probar en Antigua, porque quiero aclarar que después del paso municipal, nadie me quería. Sí, es cierto. Y que te fue muy mal y te criticaron mucho. Muy mal, ya nadie me quería. Antigua me abrió las puertas, me dio seis meses para probar. Gracias a Dios me fue muy bien. Y siguió confiando en mí, siguió confiando en mí el profe, la directiva, mis compañeros, mi empresario. Entonces, no fue muy gratificante para mí. Ya volví a retomar el mismo Alejandro Galindo que vino con la selección. Ya era más conocido, ya la gente me quería más. Y sabía más de mí como el Alejandro Galindo que estaba jugando, no como el Alejandro Galindo que se lesionaba. Que se lesionó y se lesionaba. Una bonita experiencia. En junio pasé, me casé con la mujer que ha estado conmigo en los momentos más difíciles que yo he pasado. Ella siempre me apoyó, siempre confió en mí. Y bueno, el mejor agradecimiento que le puede dar a una mujer es llevarla a un altar. Y así fue, se cumplió todo esto. Y bonito, fue una etapa muy bonita donde los dos aprendemos de cada quien. Seguro, la vida le cambia a uno y uno no se da ni cuenta cómo le está cambiando a uno la vida. ¿Qué dice tu familia de todo? Que estés en Guatemala. Porque tu mamá es guatemalteca. No, mi mamá es colombiana. ¿Y qué opina tu familia? Ellos contentos, ellos contentos de que yo esté acá, que me esté yendo bien. Porque lo que pasé, también mi familia lo sufrió mucho, mi mamá. El dolor del hijo siempre lo siente la mamá. Y entonces, y ahorita el triunfo, ella es la que lo está disfrutando. Todos los partidos que van por Canal 7 los ve. No sé cómo, hay un canal allá en Colombia que lo pasa. En internet se mira cualquier cosa. Sí, pero en la tele. ¿Ah, sí lo ven, señal abierta? En la tele, sí. Lo puede ver. Entonces, eso lo llena de orgullo a uno y lo obliga a uno a hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Para bien de uno, para bien de su familia y en agradecimiento al club donde me abrieron las puertas. Seguramente que tu mamá te va a observar por internet. Si quieres enviarle un saludo antes de ir a la pausa, pues con mucho gusto. ¿Cómo se llama tu mamá? Mariani. Bueno, un saludo señora. Aquí está su colombiano guatemalteco, guatemalteco colombiano. ¿Cómo se dice eso que te digan así? ¿Qué te hace sentir? ¿Guatemalteco colombiano, colombiano guatemalteco? Las dos. ¿Ah, sí? Sí. Yo siento cariño por Colombia. Allá crecí, compartí, viví muchos momentos allá. Y bueno, Guatemala fue donde nací. Entonces, es el país donde primero me vio crecer, donde di mis primeros pasos. Entonces, yo creo que aquí tengo mi vida y ya tengo, es mi segunda vida. Tu segunda vida. ¿Y siempre supiste que eras guatemalteco estando en Colombia o en algún momento dijiste, bueno, me voy a nacionalizar colombiano o no sé? No, siempre supe que eras guatemalteco. Cuando empezamos a hacer trámites para papeles, cédula colombiana salía que nacía acá. Todo salía que nacía acá. Entonces, desde sí sabía que me contaban que muy pequeñito hablaba muy chistoso porque para allá es raro. Entonces, son dos culturas diferentes. Dos culturas distintas. Si te parece, vamos a la pausa. Alejandro, arroba todo deportes, guión bajo PL, para que usted nos escriba. ¿Usas Twitter, redes sociales? Sí, Galindo, Rayalpizo, Alejo es mi Twitter. Espera, no se me quedó. ¿Cómo? Galindo, Rayalpizo, Alejo. Ok. Galindo, guión bajo, Alejo. Así. Así es. El Twitter de Alejandro Galindo para que usted nos escriba. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. ¿O sientes que no es para ti? Entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Continuamos con Todo Deportes. Gracias por continuar con nosotros, arroba todo deportes, guión bajo PL, para que usted nos escriba. Un saludo grande a la familia de Alejandro Galindo hasta Colombia. Y gracias a ustedes por estar en sintonía nuestra a través de prensalibre.com. Usted puede interactuar con nosotros en el Twitter, arroba todo deportes, guión bajo PL. Estamos con Alejandro Galindo. Alejandro, ¿y cómo pensás o qué pensás del partido de esta noche? Guatemala, El Salvador, después de ese 1-1 Guatemala, Honduras. ¿Qué partidas jugaron? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó los compañeros, cómo se esfuerzan para representar a un país. Es bonito. Y bueno, tengo la fe de que van a ganar. Confío en mis compañeros. Conozco a todos. Entonces, conozco las capacidades que tienen ellos y tengo la fe de que van a ganar y son un gran equipo. ¿Quién es tu mejor amigo, Alejandro, aquí en Guatemala, del fútbol? ¿Quién es ese amigo que siempre te apoya, que te llama, que te platicas? Peña. ¿Ah, sí? Sí, colombiano y tiene... Sí, entonces los dos nos la pasamos. Me aconsejo, ya Peña lleva mucho tiempo acá jugando. Y jugando bien, a un buen nivel. Entonces, me da consejos, me habla de cómo tengo que hacer las cosas. Ya tiene experiencia. Thompson es otra muy buena persona, buen compañero, de lo que he aprendido mucho de él. Entonces, sí, pero con Peña es la persona que más me la paso. ¿Y seguías el fútbol de Guatemala de repente estando en Colombia? Sí, sí, tuve la oportunidad de investigar. Investigar, me puse a investigar los equipos. Son municipal, cremas, eran los equipos más importantes que hay acá, que mundialmente los conocen. Ya estando acá, ya sabes que aquí, ahorita la antigua, Chela, son equipos complicados. Son... Hay fútbol de dónde escoger acá. Sí, hay que mejorar muchas cosas. Este fútbol es muy bonito. Tenemos que mejorar muchas cosas para llevar ese fútbol a donde nosotros queremos llevarlo. ¿Qué aspectos? Eso iba justamente porque Ricardo Jerez, que juega en Colombia, que es la novena liga más importante en competitividad, como según los estudios estadísticas del mundo. Tocó estar ahí, estuviste en un club que tiene fuerzas básicas, que tiene infraestructura. Todo eso es lo que nos hace falta, porque era parte de lo que Ricardo Jerez nos decía. Hace falta compromiso muchas veces, que existan instalaciones y muchas cosas más. Sí, sí, mira que aquí, por lo que me doy cuenta, llegan personas normales que no han pasado fuerzas básicas a probar a un equipo mayor. No queman la etapa. No queman la etapa de su proceso. En Colombia todos los clubes tienen sus divisiones menores y de ahí ellos empiezan a tomar en cuenta a los que vienen de abajo. Y ya uno empieza a crecer futbolísticamente, ya lo empiezan a llevar a uno al equipo mayor, ya lo empiezan a ver más los técnicos. Hay bebedores donde lo ven a uno desde peladito. Entonces, esa etapa acá no hay. Aquí falta mucho compromiso. Hay personas, hay peladitos muy buenos. La especial que tiene la antigua, hemos jugado contra ellos y hay peladitos muy buenos. Yo creo que lo que nos falta es como animarnos más a querer donde queremos llegar. Colombia se tenía una meta desde que iniciaba, su pre-infantil. Era llegar al equipo mayor. Y ahí se mantenía su esto. Cambio acá, aquí ya uno llega a probar al equipo mayor. Muchas veces uno ve que llegan personas al equipo mayor a probar donde no han tenido fuerzas básicas. Entonces, eso es lo que nos falta acá. Tener una estructura bien armada. ¿En Colombia de qué edad debiera debutar ya en el equipo mayor un futbolista? A los 18, a los 18, 19 años ya lo están... ¿Ya en el equipo mayor, en el top? En el equipo mayor ya de 20 años, de 23 para arriba, ya como que ya no lo empiezan a tomar en cuenta. ¿Ya es como van en declive? Sí, ya a los 23 años no he jugado a fútbol mayor, ya no lo vuelven a tener en cuenta. ¿Ah, sí? ¿Y te tocó enfrentar a algún jugador colombiano de renombre o algún compañero que tuviste que ha dado el gran salto para Europa o a México, otra realidad deportiva? He jugado con muchos compañeros. Estuve en Santa Fe, Omar Pérez, jugó en Boca, Gerardo Bedoya, que también es reconocido. Ahorita el gordo, Cardona, López Monterrey, muy bueno, somos muy buenos amigos. He tenido la oportunidad de estar con Valdés, que también es amigo del pescado. Sí, sí. He tenido la oportunidad de estar con muchos compañeros que han pasado por donde están. Estuve en una preselección en Bogotá con James, que somos casi de la misma edad. ¿Ah, sí, con James? Y así, así sucesivamente hay muchos jugadores ahí de renombre en fútbol colombiano. Y tengo entendido, porque siempre has sido muy abierto en comentar esto, que uno de los jugadores que has seguido y que has admirado es al pescado Carlos Ruiz. Y que fuiste compañero en la municipal, compañero en selección. Y sé que también es uno de tus amigos y que también te aconseja y que también es parte de esas personas que están con vos. Sí, sí. Cuando estaba en Colombia y no recibía el llamado a la selección, el pescado era el ídolo. Sigue siendo el ídolo. ¿Ah, sí? Sí, es una persona que ha logrado muchísimo. Entonces, el municipal no tuve la oportunidad de estar con él. Ya cuando yo me fui, él llegó. Cierto. Sí. En la selección, solamente hemos estado en selección. Muy buen amigo, muy buen compañero. Donde ya con la experiencia que él tiene, y uno de peladito, tiene que tomar todo lo bueno que tiene él. Tiene muchas cosas buenas que tenemos que aprender todos. Y el recorrido que él tiene no lo tiene cualquiera. Entonces, es importante tener en cuenta lo que él ha logrado con ese recorrido que lleva. Sí, no es fácil para un jugador centroamericano, más un país como el nuestro, con todo respeto lo digo, que futbolísticamente no nos ha ido bien a nivel internacional, y que de repente salga un jugador, pues, por ejemplo, no es fácil. No es fácil. Y bueno, y otra cosa importante. A partir de noviembre, estamos, ¿qué? Más o menos de mañana en un mes, se juega ese tan ansiado primer partido, que yo siempre digo que el primer partido es el más difícil, porque es donde realmente la gente o los equipos se conocen. ¿Cómo mirás la parte que viene de la eliminatoria mundialista? 13 de noviembre, Trinidad y Tobago. Sí, lo veo, lo veo bien. El equipo está, la selección ahorita, Guatemala tiene muy buenos jugadores. Todos están pasando por un buen momento. Sabemos que Trinidad y Tobago es una selección difícil, donde ha venido ahorita surgiendo más futbolísticamente. Le ganó a Panamá 2-1. Sí. Entonces, sabemos de las condiciones que ellos tienen. Bueno, la ventaja es que lo enfrentamos acá, en casa. Iniciamos en nuestra casa, donde tenemos que hacernos fuertes, hacer valer nuestra localidad y empezar a ganarnos el cariño de toda esa gente. Lo importante es que la afición nos apoye. Espero estar ahí nuevamente en esta selección. Es bonito estar ahí, disfrutar estas eliminatorias y llevarnos a este sueño, el anhelado sueño que todo Guatemala lo tiene. Eso, Iba. ¿Te imaginas jugando ese partido, o por lo menos en el grupo de jugadores? Sí, me imagino en el grupo de jugadores que estén en el llamado del profe. Ya esperemos, Dios quiera, no nos pase una mala jugada de aquí a allá. Todavía falta un mes. Sí, falta un mes. Entonces, confiando en Dios, tenemos que estar todos en nivel, todos nuestros compañeros aportando a lo máximo y ser los mejores que decía el profe en nuestra selección. Para concluir, Alejandro, físicamente, ¿cómo puede llegar la selección? Te lo pregunto porque jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, mucha gente dice que alegre, hay fútbol, hay entretenimiento, pero no es nada fácil, aparte las distancias, las carreteras que no son buenas, el transporte a veces no es el mejor. Sí, es complicado, es complicado jugar miércoles, domingo por los viajes. Aquí sabemos que son recorridos largos, donde no tienen la oportunidad de descansar bien, son partidos muy seguidos y partidos donde los rivales son fuertes, entonces toca ir a desempeñar todo su rendimiento, dejarlo todo físicamente, si uno se va agotando. Espero llegar a esos partidos bien, donde todos los que estamos en este país tenemos que estar conscientes que para llegar a la selección toca esforzarnos más. Y bueno, esperemos estar todos físicamente bien, estar todos porque hay mucho de donde escoger acá en Guatemala, entonces todos tenemos que estar bien para recibir este llamado. Bueno, pues muchas gracias Alejandro, gracias por haber estado acá. Ojalá que la rodilla siga mejor, que sea fuerte y que todo salga bien de aquí en adelante, y que ya no moleste más la bendita rodilla. Amén, Dios quiera que sea así, ya mentalizado que no pase por una lesión, mentalizado que no hubo nada ahí, y pensar que soy como un niño, un bebé, soy como nuevo. Está bien, esa es la actitud. Y a usted, gracias por haber estado con nosotros, a través de prensalibre.com, en Prensa Libre TV, la entrevista que usted podrá leer mañana en las páginas de Todo Deportes, en la edición impresa. Y para Colombia, un fuerte abrazo a la familia Galindo. Que la pase bien, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.